Mi tiempo de amar ya fue tuyo Quizás si se fueron contigo No puedo volver a querer Por ti mujer soy vacío Cuéntame amigos que te encuentras bien Espero que si alguien me sepa querer Y logre borrarte en tu mente Lo bello de nuestro ayer ¿Quién te ha dado más que yo? ¿Quién te ha dado más que yo? A ver Cuando conmigo tú estabas Todito era amor y pasión Pasión en el cuerpo y el alma Que nos hacía perder la razón ¿Quién te ha dado más que yo? A ver ¿Quién te ha dado más que yo? A ver Yo recuerdo aquellos momentos Momentos que no olvidaré De mí lo al pasar Observo cantar Y pienso, pienso ¡Hey, hey! No olvidaré No olvidaré Música Música ¿Quién te ha dado más que yo, más que yo? Un cariño sincero, un amor verdadero Que te haga sentir de verdad que te ha dado más que yo, más que yo Porque hace mucho tiempo que tú lo sientes, que tú lo sientes mamá Música 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 Música